Cruzo el río Bravo Pensando en hacer dinero Había dejado Su familia en su pueblo Al recordarla lloraba Se sentía prisionero Buscó un trabajo primero Y Dios pronto le ayudó Empezó a mandar dinero Pero en sus planes mi Dios Le puso por un compañero A un hombre predicador Día atrás de aire hablaba De la grandeza de Dios No pudiendo resistirle Su corazón le entregó Aquel que salva las almas A Jesucristo el Señor A Jesucristo el Señor Enamorado Enamorado De mi Señor Jesucristo Arregló A su hogar A su hogar Allá en su pueblo Lo último que supe Era de un misionero Conocí muchas historias Como las de este varón Que viene en Alpa y Grande En busca de posesión Pero se encuentran con Cristo Es la mejor bendición